Esta mañana una enfermera del Sistema de Seguro Social participó de una cadena de oración que la Iglesia Esmirna realizó en los exteriores del Hospital Regional de Tarapoto. La licenciada en enfermería agradeció el apoyo y el respaldo de la población que todos los días les brindan. La misma les da fortaleza para seguir luchando contra el enemigo invisible. Hoy estamos, esta mañana gloriosa de Dios, presentándonos como un pueblo, no como un pueblo dividido, sino como un pueblo unido. Trabajo en el Hospital del Sistema de Seguro Social y también trabajo en una área COVID. Quizás en este momento representa al grupo de enfermeras que estamos en primera línea, que estamos trabajando en favor de tu familia. Y ahí estamos, sudando quizás tras un traje que nos agota, tras los respiradores que nos asfixian, pero lo hacemos al servicio de nuestro San Martín, de nuestra querida región. Como enfermera, cuánto desearíamos que todos los pacientes se recuperen, que cuando uno se recupera, tú sabes cómo es el corazón de una enfermera. Nosotros lloramos con esos pacientes cuando se recuperan y les dan de alta. También quiero decirte que estamos contigo, en tu sufrimiento, en tus colores, estamos contigo. Este grupo de enfermeras que se encuentran aquí en el hospital, el grupo de enfermeras que se encuentran en el Seguro Social y en las clínicas, todo el personal de salud que estamos dando lo mejor para haber recuperado a todos. Tenemos, tal vez, todo el tabique lesionado, todo el tabique lesionado en esta parte de la nariz, porque usamos los respiradores, porque no podemos respirar. Pero sabes que detrás de estas lesiones está un gran amor por nuestra región. Por eso hemos venido en esta hora, a orar por ti, no desde nuestras casas. Asimismo, la profesional de salud indicó que participar de esta oración la fortalece incluyendo a sus colegas. Todos los días luchan para ver a más personas recuperadas y dadas de alta. Ahora estamos en ese lugar para decirte que estamos contigo, porque Dios está contigo. Estamos dando la transmisión en el canal Nále Besán, canal 831, las 3 de la tarde, oramos por todos ustedes. Están en nuestro corazón. Quizás no les colocamos personalmente, pero nuestras oraciones están para todos ustedes. Aquí hemos escuchado múltiples sociales, como la gente clama por un balón de oxígeno, como la gente necesita oxígeno en este momento para sus familiares. Pero sabes que dice la Biblia, que todo lo que Dios ha hecho lo hizo bueno en gran manera. El oxígeno, el ambiente y todo lo que está aquí en la tierra, Dios lo hizo bueno en gran manera. Y en el nombre de Jesús venimos nosotros a orar, a clamar a Dios en este momento por todos los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, por todos los pacientes que se encuentran hospitalizados. En este momento venimos a clamar por ellos. La licenciada en enfermería espera que la población no pierda la fe y continúen brindando la ayuda a sus seres queridos, ya que de igual manera ellos lo hacen como profesionales de la salud. A un Dios Todopoderoso que sí puede levantar. Él dijo en su palabra, en Mateo capítulo 8, Él dijo, y cuando oren por los enfermos, ellos se sanarán. Y sabes qué, hay una promesa en nuestro corazón, una promesa de fe que hoy levantamos. Cuando yo paso por mi pabellón, voy orando por todos los pacientes y digo, Dios, levántalos. Esto no es una enfermedad que tú no hayas llevado en tu cuerpo. La Biblia dice que Jesucristo nos llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Sabes que ahí está la promesa, que Jesús sufrió todos tus dolores, todas las enfermedades fueron llevadas por Él en su cuerpo. Y por su chaga hemos sido nosotros curados. Si tú lo crees, Tarapoto, clama ahí a tu Dios. Esta promesa está escrita en su palabra, está escrita en la Biblia. Y así que Dios va a recompensar tu fe. Por eso estamos en este lugar, por eso estamos aquí en este hospital. Hemos venido primero por acá porque sé que hay mucha necesidad. Y que tenemos un grupo de hermanos y hermanas que están orando en sus hogares, que estamos orando en las clínicas, que estamos orando en los hospitales. Esta es nuestra primera salida y no hemos querido ser acá. Entregar a Dios nuestra ofrenda, esta ofrenda de este tiempo que estamos acá. Finalmente, el pastor David de la Iglesia Esmirna ha agradecido al personal de salud, como también a los familiares de pacientes que siempre los apoyan para orar por los enfermos. Pero también sabemos que Dios tiene el control de cada uno. También sabemos que Dios es su misericordia, es su gracia, es su amor. La Biblia dice en Isaías, capítulo 53, versículo 5. Más el herido fue por nuestros pecados y por sus llagas vivos nosotros. Sabemos que tenemos un enemigo que no vemos, que está viviendo y moviéndose en medio de nosotros. Pero también sabemos que la protección divina de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, las promesas que el Señor nos va a dar. En el libro de Salmos, el capítulo 91, el libro de Salmos, el capítulo 121, cuando nuestras fuerzas ya no dan, cuando no podemos a dónde acudir. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Yo quiero que ustedes aprendan a confiar en el Señor. Aprendamos a mirar a nuestro Señor en esta hora donde todos necesitamos la oración de alguien. La Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo, Dios sanará al enfermo. Dios sanará al enfermo. Así que esta tarde, esta mañana, nos estamos poniendo de acuerdo. Somos más de dos aquí. Y yo creo que si levantamos nuestra oración al Señor, el Señor va a contestar. La Biblia dice clara a mí y yo te responderé. Déjame decirte algo. Cuando yo veo las enseñanzas de Jesús y veo los milagros del Señor a él, muchas veces el Señor tuvo que romper ciertos problemas. Una vez en la ley decía, no te puedes acercar al leproso. No puedes tocarle al leproso. Pero Jesús se acercó al leproso y tocó al leproso. Y aquellos fariseos, aquellos fariseos, hipócritas, dijeron cómo tú puedes tocar a alguien que está inundo. No sabes que la ley te condena. Pero Jesús rompió el protocólogo y le dijo al leproso, ¿qué quieres que yo haga por ti? Quiero ser sano. Y dice la Biblia que el Señor lo tocó e inmediatamente la letra desapareció. Y yo quiero decirles a ustedes, si nosotros acudimos al Señor, no hay nada difícil para que Dios te pique.